¡Hola amigos de la virtualidad! ¿Cómo van? El día de hoy les voy a explicar cómo compartir vídeos de YouTube en un prim. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es que creamos un prim. Entonces, ¿un prim cuál? Sencillo. Como queremos que sea lo más similar a una pantalla plana, pues lo agrandamos y lo encogemos a nuestro gusto. Lo segundo que hacemos es que cogemos la textura y le decimos que se repita en una cara, tanto vertical como horizontal, una sola vez. Hacemos clic en textura, le damos clic en blanca porque no queremos que tenga algún tipo de interferencia el vídeo que vamos a transmitir por acá, y le damos OK. Luego aplicamos donde dice brillo máximo, para que se resalte más el vídeo. A continuación, lo que vamos a hacer es que ustedes acá abajo van a ver un más. Aquí dice media y aquí dice más. Entonces lo hacemos clic en el más y lo único que tenemos que hacer es que colocamos aquí la dirección. En este caso, yo seleccioné un vídeo de Bomba Estéreo, porque me encanta Bomba Estéreo. Bastante innovador y se me hace muy chévere. Entonces aquí le damos definir, aplicamos y le damos OK. Aquí le damos cerrar. Esperamos unos segundos, y si queremos que tenga una buena focalización le hacemos clic acá. Y como pueden ver, el vídeo ya comienza a cargar. Pero bueno, nosotros aquí a los lados tenemos toda esta información que realmente tal vez en este momento no es tan relevante para nosotros. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que el vídeo solamente aparezca en todo el Prim. Entonces le hacemos clic derecho en editar. Le damos elegir cara. Y en este caso pues está del frente. Vemos que aquí se nos hace como una rayita, un círculo blanco. Entonces vamos para este símbolo de editar media. Y aquí donde dice Watch, le hacemos un underscore o línea al piso. Escribimos Pop Up. La vamos a aplicar, OK. Cerramos acá. Esperamos unos segundos. Y ahora hacemos un clic donde dice Página Inicial. Para que el vídeo cargue. Listo. Aquí ya tenemos a nuestro bomba estéreo cantando fuego. Como siempre, saludos de la virtualidad. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Adiós.